Eh, eh, oh, oh Eh, eh, oh, oh Eh, eh, oh, oh Eh, eh, oh, oh Parevanguechere rendicuesa Oh, eh, eh, oh, oh Oredrihuacano mendicuesa Oh, eh, eh, oh, oh Un fitime seco vendumufu Oh, eh, eh, oh, oh Oh, eh, eh, oh, oh Un fitime seco vendumufu Oh, eh, eh, oh, oh Un fitime seco vendumufu Oh, eh, eh, oh, oh Te que se le hace con un honguetimun Kaku kutukemuzumabuganga chikonpura Kaku kutukemuzumabuganga chikonpura Amba Amba Aaaaaa Amba Amba Gata gure angoku gapangirengupo Gata gure angoku gapangirengupo Amba Amba Era nani alamundayayanañeniumu Amba Amba Era nani alamundayayango musudan Amba Amba Era nani alamundayayango musudan Vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera Si vamos a ir a la ñeña con un homo cañequera ¡Amba, amba! ¡Orión! ¡Amba, amba! ¡Amba, amba! ¡Amba! Bakala chiguachi, senza cuisinga Bakala chiguachi, senza cuisiga Senza quidumbura umezi soroko Bakalati guetiti, senza pu isinga Senza pu isinga umezi nachibiso Bakalati guetiti, senza pu isinga Senza pu isinga umezi manafa Bakalati guetiti, sema oe, sema oe, amoto Abracala qui guetiti, sema oe, amoto Bakalati guetiti, alино Sema oe, sem smashedi, amoto ¡Haboy! 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 ¡Haboy!